Hablamos ahora de lo que ocurrió otra vez con el tema del caso Messi, pero las repercusiones, porque en realidad esta mañana estuvimos en el colegio latinoamericano, te lo anticipábamos, nuestra compañera Belén Salvaña estuvo trabajando ahí, porque hay un operativo especial para evitar que un grupo de hinchas de Ñul se acerque al colegio para agredir al chico que por otra parte se supone no va a ir a la escuela hasta después de las vacaciones de invierno. Mirá. Un golpe que seguramente tuvo más repercusiones de las esperadas. El joven que agredió ayer a Messi en Presidente Roca y Pellegrini, hoy no asistió al colegio. En las puertas del establecimiento se montó un importante operativo policial. Bueno, es un trabajo de prevención que se está haciendo, en razón que tomo conocimiento que podrían venir algunos chicos a conocerlo, vayan a saber qué intención acá frente a la escuela. Entonces queremos evitar cualquier problema, tanto sea acá como dentro de la institución, en el momento del ingreso. Agentes de la Guardia Urbana Municipal también tuvieron orden de custodiar la escuela. La idea era generar resguardo hacia otras personas, porque en estas movidas infantiles a veces generan problemas ajenos a lo que uno quiere hacer. ¿Saben de este chico? ¿Vendría hoy a la escuela? La información que tenemos de la dirección es que no, que no, porque también por preservar su integridad, porque se le dio unas pequeñas vacaciones que durarían hasta las de invierno. Directivos del colegio aseguraron que no darán declaraciones. Sus compañeros creen que el gesto fue solo para llamar la atención. Que él era el central es todo mentira, a él no le importa el fútbol. No entiende nada del fútbol, la verdad. Sí, supongo llamar la atención, sí, llamar la atención. Porque como te decía, él mucho el fútbol importa menos que la madre, como lo vi en la capital, la capital, no sé. ¿Jugaba el rugby? Jugaba, jugaba, en GER jugaba. Sí, yo me quedé re sorprendido, no sabía nada, ni sabía que estaba Messi. Bueno, la idea es obviamente no estigmatizar a este chico por este hecho puntual, desafortunado sin dudas, pero que seguramente como tal, como dice su madre, le acarrió consecuencias impensadas. Lo importante es que usemos esto para hablar de la violencia. En general, en las escuelas, en casa, en todos los ámbitos. Es importante que empecemos a hablar antes de golpear.